El hijo del líder libio, Muammar Gaddafi Saif, el Islam Gaddafi, rechazó la propuesta del presidente venezolano Hugo Chávez de establecer una mediación internacional para ayudar a solucionar el conflicto que vive el país. En una entrevista con la cadena británica de noticias Sky News, Gaddafi manifestó no estar al tanto de la propuesta venezolana, pero descartó con contundencia una eventual mediación internacional.